Hola. Si han estado al tanto de las últimas noticias sobre Windows 11, sabrán que ha desaparecido toda opción de instalar WordPad. Voy a decirles cómo pueden instalarlo, ya que es un editor con más opciones que el blog de notas y totalmente gratuito. Les voy a decir dos métodos para descargarlo. Aquí tienen un enlace, estará en la descripción del video. Los llevará a la Microsoft Store. Hagan clic en Download. Acepten los permisos para que se abra la tienda de aplicaciones. Y nada, a instalar. Ya lo tenemos. Tenemos otro lugar para descargar. También dejaré el enlace para descargar. Dice que es peligroso, pero ni caso. Hagan clic en Conservar. Abren el archivo y deberían poder instalar ya la aplicación. Como pueden comprobar, es totalmente funcional. No se olviden de comentar y dar me gusta. Muchas gracias.